¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ahorita vamos a trabajar en nuestro libro, ¿sale? Vamos a trabajar en la página 54, ¿sale? En esta página tenemos esto de aquí, ¿sale? Tenemos cuatro figuritas, ¿sale? Y dos bolsitas. Entonces, en este video les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Ok, so, what are we going to do is... I'm going to listen, vamos a escuchar, ¿sale? El audio. Y vamos, si se fijan, en esta parte de aquí tenemos unas caritas a las que les hace falta la boquita. They don't have mouth. Entonces les vamos a poner una happy face o una sad face, dependiendo de lo que escuchamos, ¿sale? Si el número one, like, I like, o don't like. El número two, I like, o don't like. Y así, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar. Crypto 7.2 Listen and draw. Draw the happy face, ¿sale? One. A sandwich, Ruby? Oh, I don't like sandwiches. Yeah, I don't like sandwiches. Here's an apple for you. Mmm, I like apples. Apples. Thanks. Thanks. Three. Do you want pizza, Monica? Yes, please. I like pizza. Pizza. Mmm, yes, please. Here's a yogurt, Charlie. Oh, mom. Yuck. I don't like yogurt. Mom. Okay, Charlie. Mom, I don't like yogurt. Eww. ¿Ok? Pueden repetir el video las veces que necesiten para poder realizar el ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora, en la parte de abajo tenemos dos bolsitas, ¿sale? Aquí vamos a necesitar sus stickers. Recuerden que se los mandé junto con su libro. Tenemos que buscar todas las stickers que tengamos de los alimentos que acabamos de ver, ¿sale? Y las tenemos que pegar en estas bolsitas, de acuerdo a lo que nos está diciendo, ¿sale? Aquí tenemos una happy face. Entonces, en la happy face voy a pegar lo que I like. Y en la sad face voy a pegar lo que I don't like. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, espero que no se les dificulte el trabajo. Cualquier cosa, me pueden mandar un mensajito. Les mando muchos besitos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. ¡Chao!